Cada nicaragüense tiene derecho a estar informado. Ahora, el podcast noticioso que te cuenta la realidad del país. Noticias, entrevistas, debates y lo más viral. Te lo contamos ahora. Bienvenidos al podcast de Artículo 66. En los micrófonos, Marlin Balmaceda y Michelle Aguilar. A continuación, un vistazo de los titulares que han marcado este día. Inician juicios contra opositores. Los primeros en ser procesados son los jóvenes Yader Parajón y Moa Marvado. Zenit denuncia farsa judicial y exagerada presencia de antimotines en el comienzo de juicios políticos. Ortega se otorga más poder sobre temas relacionados a deportes. En el pulso, analizamos la situación de los primeros presos políticos en ser enjuiciados. Iniciamos el podcast ahora, correspondiente a este martes, primero de febrero de 2021. Este día fueron llevados ante la justicia de Daniel Ortega los jóvenes Yader Pajarón y Yasser Moa Marvado, acusados de cometer supuesto menoscabo a la soberanía y celebrar sanciones. Parajón, de 31 años, originario de Managua, fue detenido en septiembre del año pasado, cuando intentaba salir del país para escapar de la persecución política del régimen. El opositor es hermano de Jimmy Pajarón, una de las víctimas mortales de la represión de 2018. El líder de la juventud renovadora, Moa Marvado, de 26 años, fue detenido sin orden judicial el 6 de noviembre de 2021 en su vivienda, en Managua, antes de las elecciones ilegítimas. Ambos integran la organización UNAMOS y la Fiscalía decidió incluirlos en la misma acusación. El Centro Nicaragüense de Derechos Humanos emitió una alerta sobre la reanudación de los procesos judiciales en contra de los opositores arrestados en el periodo electoral de 2021. La organización denunció que durante el juicio político realizado en el penal de El Nuevo Chipote hubo una exagerada presencia de antimotines y se impidió el ingreso a los familiares. Tampoco se permitió que los abogados defensores tuvieran comunicación con los parientes. El CENIT señaló que se trata de una farsa judicial que repite las ilegalidades de la audiencia inicial. Los empresarios Michael Healy y Álvaro Vargas cumplen 103 días de estar encarcelado en las celdas del Nuevo Chipote, acusados de cometer supuestos actos que menoscaban la integridad nacional y soberanía. Los exdirigentes del Consejo Superior de la Empresa Privada son sujetos de una eventual negociación entre la organización y el régimen de Ortega para lograr la liberación de ambos y del expresidente de la patronal José Adán Aguirre. Recientemente se conoció que el régimen no les imputó el supuesto delito de lavado de dinero a los tres líderes gremiales. La Asamblea Nacional, dominada por el partido gobernante, aprobó una reforma a la Ley General de Deporte que le otorga poder a Daniel Ortega sobre este ámbito. La solicitud fue hecha por el propio Ortega, quien urgió su aprobación para crear el llamado Consejo Nacional del Deporte, el cual estará presidido por uno de los codirectores del Instituto Nicaragüense de Deporte. El codirector que ocupará el cargo de presidente del nuevo consejo será designado por el mismo Ortega. Este día los diputados ante la Asamblea Nacional enviaron a comisión una iniciativa de reforma a la Ley de Estabilidad Energética, con la que el régimen pretende exonerar de impuestos la adquisición de vehículos eléctricos y sus repuestos. Autos con los que la dictadura ha premiado a la Empresa Nacional de Transmisión Eléctrica, Enatrell. El proyecto de incentivos fiscales establece la exoneración de impuestos por un plazo de cinco años, a partir de la entrada en vigor de la reforma, y reitera que el sector público, así como las alcaldías o sector municipal, podrán exonerar el 100% sin límites. Enatrell ya está trabajando en un proyecto piloto para la generación de energía solar fotovoltaica. El pulso, le medimos el ritmo a la realidad. El Ministerio Público comenzó hoy los juicios orales contra los opositores acusados por supuesta traición a la patria o lavado de dinero por haber recibido recursos de fuentes extranjeras. La sancionada fiscalía los tilda de delincuentes y criminales y los vincula con las protestas sociales este 2018, que según el régimen fue un intento de golpe de estado. Los juicios se están realizando a puertas cerradas en la dirección de auxilio judicial conocida como El Nuevo Chipote. Artículo 66 conversó con un familiar de Yader Parajón, quien este día fue sujeto a un juicio político junto a Yasser Muan Armpado. Esto dijo al pariente bajo condición de anonimato. Miren, yo voy a dar el agua. El jugo me trae tres juegos, pues. El agua, un suero, el juego, el chocler, el chocler, pues. Y el agua, la actividad. Yo estoy teniendo aquí como, hombre, 40 minutos. Pero yo hago de información. Entonces yo hago de información. Estoy esperando a ver qué me dice la abogada de los derechos humanos. A ver qué me dice, qué pasó. Y yo me lo condenaron a mi chaval. Yo los miro muchísimo. No hay esperanza que lo saque a este señor, aquí vino muy frío el país, no es para la gente, pues, todo silencio, no hay nada, que no dé ánimo para sacar a estos reyes, a esta gente que están besos injustamente. El mío está detenido injustamente porque reclamaba la justicia, reclamábamos justicia por la justicia, cuando me mataron a los chavados míos, entonces cuando nosotros reclamábamos justicia, yo no tiene presión de los chavados, los majestuos. ¿Cuánto tiempo tiene que estar preso? ¿En la última visita que tuvo con él, cuándo fue y qué le dijo? ¿Qué le dijo Jader? ¿Qué le dijo usted a la oposición de Nicaragua ante a los que han llamado a un eventual diálogo nacional? ¿Cómo mira usted eso? Yo opino a un diálogo, pero que sea de verdad, no un diálogo, que son las partes que van a atacar, esta parte que hay a él, con lo que es un diálogo, que se están negociando ahí, entonces el señor es que va ganando, para no tomar que haya su capricho. ¿Entonces usted sí opina con un diálogo, pero con garantías? Claro, un diálogo, primero claro, se agarra todo un poquito de oposición, ninguno dejen el caso un poco, claro. Y la libertad pues, con interés, claro, para insuficiar el diálogo, y un diálogo, si hay algún impedimento, no lo único, no lo único, es el gobierno del señor. ¿Tiene temor que condenen? Claro que sí, porque esta gente, cuando todos los han hecho recetas, condenan a hablar, condenan, se ponen al punto y a todo, que supuestamente hay una ley, que ya lo hicieron, una sumerida, pues, ¿me entiendes? ¿Cómo familiar, cómo vive usted esta situación? ¿Ha sufrido asedio, persecución, usted, ustedes como familiares? Ahorita no he sufrido, no me hagan, 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 me hagan. No sé qué traje, pero me hagan, todos mis costos, ni siquiera que traje, pero gracias a Dios, gracias a Dios, me hagan, me hagan, me hagan y me hagan, me hagan, me hagan y me hagan, me hagan, me hagan. Me hagan, me hagan, me hagan, me hagan y me hagan, me hagan. Pero miren, salieron a una puerta, pues, a lo amigaron, a lo amigaron, a lo amigaron, ya, pues, a lo dreo, o sea. ¿Y cómo está él físicamente? ¿Cómo lo miró? ¿Físicamente cómo se mira? Físicamente lo mira un poquito de paterático, eh. Más delgadito. No se dice que no, pero como dijo, cuando ha pidié. no le mandó ningún mensaje a ustedes como familia a nicaragua como tal el día de hoy fue bien el trato en el chipote o no lo hicieron esperar por qué está en santa de castigo y con ropa o le quitan la camisa o sin camisa está porque hay algunos que denuncian que están sin camisa cinco meses los interrogatorios no paran y cómo fue el trato de hoy con usted en el chipote y la abogada la abogada está dentro del chipote correcto las noticias más destacadas el ritmo de la realidad nacional y debates para comprender el panorama social ahora el podcast informativo sobre nicaragua tendencias la viralidad de las redes sociales la opositora dora chavarría sevilla quien recientemente protestó contra el régimen surciendo sus labios denunció que desde entonces ha sido víctima de asedio y hostigamiento por parte de personas desconocidas chavarría mejor conocida como la señora de las cazuelas es madre de un excarcelado político y realizó la acción en demanda de la libertad de los presos políticos la noche hermanos opositores al gobierno tomé la decisión de protestar de coserme los labios por la liberación de las presas de los presos políticos la liberación de nicaragua por la paz de los periodistas por la paz de los derechos humanos el día de hoy venía de mi trabajo y fui asediada por una camioneta me quería montar en contra de mi voluntad me tuve que meter a una casa no puedo salir a trabajar yo quisiera pedirles el favor que si alguien me quiere ayudar económicamente que me ayuden aquí termina el episodio de ahora de artículo 66 continúa informándose a través de nuestro sitio web www.articulos66.com síganos en nuestras redes sociales nos encuentra en facebook twitter e instagram y suscríbase a nuestro canal de youtube hasta la próxima la información verás y de primera mano está ahora no te perdás el podcast noticioso que te cuenta la realidad del país compartí y pasa la voz